...la pelota, aquí va Costa Rica otra vez... ...que se ha visto en complicaciones con Carlos Roberto... ...donde se tiene que apreciar debidamente las faltas... ...de atrás acarreando pelotas, la busca... ...con algunas vacilaciones para atacar... ...va para Roberto Carlos, prueba el cañón... ...Dunga da al centro, pelota para Ronaldo, sale Ronaldo... ...Lomis, mete la pierna Romis y rechaza la pelota... ...cuando sigue por el sector izquierdo Leonardo, levanta el centro... ...aquí está la pared, viene el centro... ...Wilmer López, se va López, ahí va el centro... ...ahí está Wilmer, da para Ronaldo, disparo... ...Romario, Yalmiña, pelota hacia Lonis... ...hay una falta, una mano, el árbitro está indicando un tiro libre... ...ahí aparentemente una falta en los límites del área... ...bueno no, sí, Roberto Carlos, el Leonardo... ...de vuelve la pelota como un defensa desde atrás... ...Cafú hacia atrás, entrega el servicio para Fabio... ...hay falta otra vez... ...en los linderos del área de Costa Rica, hay una tarjeta amarilla... ...estanza, se impulsa Dalmiña... ...y gol... ...gol... ...de Brasil... ...anotación de Dalmiña, cobrando tiro libre... ...vence al portero Lonis... ...al poste... ...cruza la pelota al centro, Ronald Gómez... ...a Romario que la cruza para la intervención... ...la defensa del cuadro de Costa Rica muy bien aplicada... ...el zurdo Carlos, Roberto por la pelota para Austin Berry... ...va el centro sobre la puerta... ...espacio en el centro de la cancha... ...ojo aquí va Ronaldo, pelota por la derecha... ...ya se salió Ronaldo con la subia... ...el centro aparece, barriéndose muy bien en la saga... ...Harold Wallace para mandarlo... ...aquí va Dunga... ...rechazando Romario, pelota precisamente en Italia 90... ...como uno de los jugadores más jóvenes... ...con la intervención de Ronald Gómez... ...se le llevó de paso Fabio concienzado... ...al silbato del árbitro, tiro libre... ...el disparo de... ...recibo a ustedes en parte por cortesía de Bonny Graham... ...aquí va Melfort, le pega Bete... ...atención... ...viene el cobro, pelota arriba... ...lleva bien el jugador del Niña... ...sale Ronaldo... ...pega la pelota demasiado fuerte ante la salida del arquero Lonis... ...y la pelota se va al... ...es muy abierto, ahí en la mitad de la cancha... ...Leonardo da para Roberto Carlos el centro... ...gol... ...autogol de Ronald González... ...gol de Brasil... ...gol... ...que autogol sobre el minuto 30 y... ...ataca Costa Rica Melfort con el balón... ...son varias oportunidades y en esa oportunidad... ...toca la pelota bien, profundidad buscando Leonardo... ...Roberto Carlos manda el centro elevado de puños... ...la toma atrás Roberto Carlos... ...el grupo C, aquí cobra Roberto Carlos... ...viense a la profundidad por la izquierda... ...viene el centro, el del balón... ...atrás para Dunglota... ...viene hacia el centro Melfort... ...la finta, se le barre al centro Aldair... ...le comete falta, tiro libre para el equipo de Costa Rica... ...se equivoca Melfort, tenía el acompañamiento... ...en esa oportunidad, estaba muy cerca Wilmer López... ...también estaba Yafet... ...con el silbato del árbitro, atención... ...aquí Beldis pregando la pelota para Yafet... ...Yafet se va a publicación para la ubicación de Melfort... ...dispara Melfort, el rebote... ...para Ronald González... ...mete el servicio adelantado... ...saliendo Costa Rica de atrás, Ronald Gómez... ...en el cafú, retrocede el balón para Yalmiña... ...de adelante, tiene dos en la marca... ...sigue Melfort, busca este servicio adelantado para Ronaldo... ...llega Ronaldo... ...se le está barriendo Mauricio Wright... ...le saca la pelota Wright, tendrá un corte... ...Berry para Wright, cuando atención... ...el árbitro, señor Epifamio... ...pero está aprovechando la calma... ...y están dándole la pausa al juego, el cuadro brasileño... ...y de esa manera, tratar de meter a Costa Rica en su propia media cancha... ...y esperar solamente una jugada brillante... ...ya sea de Romario o de Ronaldo... ...para que puedan ampliar la ventaja... ...pero Costa Rica, a conciencia de eso... ...se ha cerrado bien, como lo digo... ...y también... ...todo dice Epifamio... ...y aquí está el movimiento de López... ...Jafet Soto juega para López... ...el rechazo de Tafarel va hasta hacia adelante... ...donde la recibe Ronaldo... ...se va Ronaldo... ...una de la Ronaldo... ...una de la jugada rápida del equipo de Brasil... ...tica Ronaldo... ...y gol... ...gol... ...de Bra... ...y bueno, Ronaldo tiene que hacer lo suyo... ...con cautela, mete profundo... ...la pelota de profundidad para Melfort... ...y falla a Melfort, saliéndose de Tafarel... ...le quitan la pelota en la... ...por 3 a 0 y pueden empezar ahora... ...la pierde Ronald Gómez... ...otra vez Sario entrando al área... ...lo marca Ronald González... ...finalmente la pelota se va fuera del terreno de juego... ...no, se fue... ...la garrola de ahorrar en las llamadas a cobrar... ...un 800... ...2, 26, 27... ...aquí va Ronaldo... ...gol... ...gol... ...de Brasil... ...anotación de Ronaldo... ...4 por 0 el marcador... ...6 minutos de la etapa de complemento... ...Brasil 4... ...Costa Rica a 0... ...Héctor, yo creo que el técnico tiene que aplicar Soto... ...moviendo la pelota... ...buscando, saliendo de atrás... ...levanta el balón otra vez para Wright... ...atención, balón para Hernán Meffort... ...Buscando López... ...el servicio para Ronald Gómez... ...toca por la izquierda, parado por ese sector... ...viene al centro, va anda el cruzado... ...centro hacia atrás para Wilber López... ...el dispuesto que es defensores... ...pueden frenar, ¿no? ...la protección... ...aquí va la pista entrando en el centro... ...Nel Forza, al servicio de Soto... ...Soto la levanta la... ...golpe por Ronaldo por la parte izquierda... ...al centro para Romario... ...la finca de Romario... ...se mete a la área Romario... ...gol... 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 ...de Brasil... ...gol de Romario... ...cinco... ...de Costa Rica el movimiento justo para dejar atrás... ...se mete al territorio del equipo brasileño... ...la cinta, se lo lleva... ...cruza para Romario... ...que toca la bola... ...y la pierna... ...y va Romario otra vez... ...Romario... ...el del día para Fabio... ...Fabio concienzado... ...prueba suerte... ...viene a Meyers... ...juega para Wright... ...insiste Rario... ...tiene dos en la marca... ...se lleva Ronald González... ...que lo frena... ...con el cuerpo a cuerpo... ...Romario pide la pena... ...máxima larga... ...aquí va Brasil... ...Ronaldo... ...de Costa Rica para el... ...Namelford... ...Namelford... ...el disparar... ...de lujo y cuidado... ...atención... ...el mundo... ...gol... ...gol... ...estras cámaras allá en Bolivia... ...para ver si podemos... ...así es que Giovanni... ...jugador que pertenece al equipo de Meyers... ...por el sector derecho... ...ahí regatea... ...arriba del horizontal... ...y otra vez este hombre... ...este hombre... ...a mi entender... ...habilitado estaba el mundo... ...atención... ...aquí otro remate... ...que sale arriba... ...de la portería de Lóñez... ...por el mundo... ...el número 21... ...del equipo brasileño... ...toca la bola... ...la pisa... ...la jala... ...insiste... ...la apertura... ...en el sector central... ...por la izquierda para... ...bien Leonardo... ...se mete... ...Ronaldo... ...dispara... ...la pelota... ...se va afuera... ...y se pierde otra oportunidad... ...para el equipo de Brasil... ...otra jugada más... ...nuevamente... ...el mundo... ...devolviendo otra vez... ...el servicio... ...atrás el balón... ...es si chocaba en las piernas... ...de alguno de los defensores... ...o del mismo Ronaldo... ...entre dos... ...Leonardo... ...se mete Leonardo... ...el disparo... ...pasa... ...frente al marco... ...nadie la puede desviar... ...y no sabemos si Leonardo... ...ahí tuvo... ...el de la pelota... ...para el equipo de Brasil... ...buscando la intervención... ...de Ronald Gómez... ...la marca de Aldeir... ...y hay falta... ...commetida por el costarricense... ...tiro libre... ...para el equipo de Brasil... ...alta contra Giovanni... ...juega para Ronaldo... ...Ronaldo da servicio de la vía... ...se va por la derecha... ...viene el centro peligroso... ...de Costa Rica, atención... ...viene el cobro por el mundo... ...al centro del área... ...para el mundo... ...el remate... ...de cara al remate... ...aquí viene el centro... ...de tiro de esquina... ...otra vez Ronald González... ...de cabeza... ...Ronald González... ...de cabeza rechaza... ...toma de día... ...adelante el servicio largo... ...buscando otra vez... ...aquí va Ronaldo... ...viene el centro peligroso... ...el cabezazo... ...Eric Lones... ...bueno y prácticamente... ...dando el servicio para Mauricio Solís... ...prueba suerte... ...con un disparo... ...que sale desviado... ...y se pierde... ...otra llegada de Costa Rica... ...desde lejos Mauricio... ...peligro del equipo brasileño... ...Melford... ...manda el centro... ...cabezazo peligroso... ...que el arquero Tafarel... ...tapa en el vértice... ...lo marca... ...Mauricio Reis... ...se mete Ronaldo... ...Solís... ...bien Mauricio... ...prueba suerte de izquierda... ...bustándole el mundo... ...otra vez es Leonardo... ...el que rechaza... ...leonardo mete el servicio largo para Robert... ...Roy se desplaza hacia el centro... ...suelta el... ...sin mayor problema... ...y aquí estamos llegando... ...el minuto 45... ...de el tiempo...